Britney Spears Causa Controversia Por Bailar Con Cuchillos La cantante Britney Spears de 41 años suele ser muy controversial si de sus bailes en redes sociales se trata y esta vez no fue la excepción ya que se volvió tendencia por hacer un arriesgado baile con cuchillos y aunque estos no tenían filo desató la preocupación de todos sus seguidores y es que Spears compartió un video en redes sociales en el que luce un traje de baño naranja con blanco mientras da vueltas sobre sí misma con dos cuchillos en sus manos que maneja con rapidez lo que reavivó los rumores que aseguran la cantante es fan de estos utensilios cortantes hoy comencé a jugar en la cocina con cuchillos no se preocupen no son cuchillos reales Halloween es pronto adjunto junto al video pese a que Britney desactivó los comentarios de su post en Instagram el video fue subido a otras redes sociales donde los fanáticos expresaron su preocupación e indignación ya que consideran la cantante no debería detener animales a su cuidado al ver a sus perros alterados en dicho video tras esto Britney Spears apareció nuevamente en otro video con la misma vestimenta pero vendada en la mano izquierda y con una herida en la pierna tras grabar el polémico video de los cuchillos por lo que se especula que sí se lesionó mientras bailaba para sus redes sociales esto fue derramando el chisme